Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Inicialmente muy contento, además de eso muy agradecido por todo este evento, hizo muchas las expectativas, entre esas de intercambiar conocimiento, adquirir conocimiento y además servir de mensajero, porque todo este conocimiento llevarlo para nuestro departamento y ilustrar a mucha gente que realmente necesita conocer de la tecnología. Con todo el apoyo que nos brindaron, Futura Network, el Campus Party, Ruta, Cul, Universidad Tecnológica, bueno, todo lo que hicieron real en esta iniciativa, nos colaboraron. Inicialmente comenzamos con el bus de la universidad, eso es un trayecto larguísimo, pero todo por cumplir un objetivo, llevar conocimiento y te cambiar conocimiento y aprender muchísimo, excelente. Bueno, Campusero Chocó trae tres proyectos, entre ellos hay uno que se llama Alerta Temprana, este es un proyecto muy importante dado que permite alertar a las poblaciones ribereñas de los ríos como el atrato cuando se está presentando una inundación, tratando de prevenir todas las catástrofes y desastres que se presentan. Esa nos ha parecido una experiencia magnífica porque nos permite conocer mucha gente y entender cómo la tecnología se mueve alrededor del mundo, que vemos que hay personas que vienen de otros lugares a mostrarnos un poquito de su conocimiento y vemos también mucho talento colombiano. Las tres cosas que más me han gustado de Campus Party, esa apertura que tiene la gente para compartir el conocimiento. Es la posibilidad de ver grandes personalidades que dan ejemplo de cómo debe uno proyectarse para lograr grandes cosas en la vida. Me ha servido mucho para hacer contactos, para generar posibles colaboraciones más adelante. Tenemos un grupo que se llama en Facebook que se llama Campuseros Inclusión Digital para quien quiera participar y hacer parte de este proyecto que se va a implementar primero en el Chocó y posteriormente queremos replicarlo en otras partes del país. Sí, la tecnología de punta que se ve acá, la verdad y sí, la velocidad del internet, la interacción con personas de otras culturas, de hecho de otros departamentos y sí, excelente esa parte. Estoy muy contento en Campus Party, la verdad que hasta ahorita lo he pasado súper y con unas expectativas enormes. Quiero agradecer a Campus Party por esta oportunidad que le están dando a los chocuanos de venir acá a conocer el departamento del Chocó y obviamente por dejarlos venir acá a abrir en su mente a conocer otras personas, compartir con otras personas que en realidad son emprendedoras, a tener un momento de ocio también pero sobre todo muy agradecido porque están dejando ver la otra cara de Chocó. ¿A qué punto voy con esto? Sin tener cero pesos, cualquiera de los que están aquí de mis compañeros de Chocó pueden emprender, pueden iniciar un proyecto y obviamente pueden culminar. La cuestión es cómo lo hacen, con qué actitud deben hacer, cómo deben ejecutarlo. Chau Campus Party, nos vemos en la próxima edición. Gracias Campus Party, fue una experiencia maravillosa. Chau Campus Party, nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por todos sus conocimientos. Chau Campus Party, nos devolvemos para la mejor ciudad del mundo. ¡Quito Chocó! Chau Campus Party, excelente. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. ¡Chau Campus Party, Chocó presente! ¡Chau!